Y en este tránsito de la provincia, bueno, una de las primeras visitas acompañando a Cristina, y la verdad que una alegría y un orgullo para esta fórmula que va a representar los intereses de todas las mujeres, no solamente del sur, sino de toda la provincia. Así que bueno, entusiasmado, entusiasmado en esta primer visita oficial, esta primer salida oficial y previo al acto electoral del próximo domingo acá en el departamento de San Rafael, acompañándolo también a Miri y deseándole suerte, obviamente que la va a tener y estamos seguros que va a obtener un triunfo contundente para todos los sanrafalinos. En el inicio estaba la probabilidad de unificar la propuesta de la fórmula con el otro sector, pero bueno, siempre por algunos intereses menores o de distintos sectores, Cristina siempre estaba ahí latente y yo estaba muy entusiasmado en primer lugar con una mujer de compañero de fórmula y Cristina, uno viéndola como venía trabajando y desarrollándose en el ámbito legislativo de San Rafael, creo que bueno, hemos logrado conformar esta fórmula y ahora bueno, seguir trabajando a partir del domingo, que ella acá el domingo tiene también una tarea importante en el acto electoral del 28, pero a partir de ahí ya ponernos a trabajar definitivamente por las propuestas para todos los mendocinos y las mendocinas. La verdad que en las PASO yo creo y que hay que definir que la gente en el conjunto elige en lo partidario y es bueno, fue otro de los motivos también que pensábamos si era mejor la unidad o las PASO y creo que ambas cosas pueden proponer la unidad también. Creo que son diferencias mínimas que podemos tener, tenemos una concepción muy parecida en lo que refiere a cómo está la situación nacional, a cómo está la situación provincial, a cómo está el país en general, no tenemos que quedar solamente administrando el Estado provincial, sino que tenemos que salir a promover el mesas de acuerdo, mesas de enlaces con los ámbitos empresarios, productivos, ver cuál es la salida y la posibilidad de crecimiento y desarrollo para todos los mendocinos. Nos alienta la de los cuatro departamentos que tienen elecciones el próximo domingo y fundamentalmente San Rafael, que la elección de MIR se estima que va a ser contundente, igual en la Valle, Tunuyán y en San Martín que van a ganar estos cuatro intendentes, así que eso nos da un índice y una posibilidad de imaginarnos el futuro electoral hacia el 9 de junio, pero reales de la fórmula provincial no lo tenemos todavía.